bueno vamos a crear otro proyecto y vamos a ver otra pequeña bonita característica de d de ceses como siempre como un proyecto en una carpeta tenerlo todo un tito aplicaciones web vamos a llamar pv primera vale entonces vamos a crear un extremo cerrar no nos hace falta una página html y una página css la página html ya hemos visto cómo es la que tiene el texto de estepona usted le mete y algo de la cira no que pasó y la cira y bueno luego la referencia vale vamos a llamar primera y el archivo css se va a llamar estilo pc pls primer carácter primera línea vale este se va a llamar estilo primer carácter primera línea ok y qué tiene de especial este se va a llamar pues primer carácter primera línea que tiene de especiales pues es una cosa muy pequeñita pero muy estilosa fijaos bien vale para la etiqueta intro para la primera letra fish letter le voy a cambiar el tamaño de fuente pero solo a la primera letra vale 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 Guardar Veamos, tenemos un botón aquí Preview, local preview ¿Vale? Aquí podéis ver como la línea que tiene el estilo Tiene la primera letra, el doble grande Y además salió en negrita Pequeñas cosas que estamos viendo, ¿vale? De CSS ¿Vale?